Esperamos que este caso no haya pasado, es solamente un susto. Y nos vamos a otros temas, ya que tanto turistas como residentes del incontrastable gozaron con la gallardía y belleza del Wailash en la premiación del concurso Nación Huanca. Zapatearon hasta cansarse, turistas, ciudadanos, bailaron el Wailash, esto en la premiación del concurso de la Nación Huanca. El ganador del concurso Nación Huanca fue anunciada para el Grupo Cultural Folcloristas de Huancayo con un premio de 2.500 soles y potaca, vista alegre, en el ritmo antiguo. Además en contrapunteo ganó Luis Félix Durán y una dama que fueron premiados con una banda, un sombrero y otras indumentarias.